Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que sea interesante Si eres algo en las discotecas de arroz y diamantes Entonces puede que para ti sin significantes No es pena de ricos, pero se pasa bien rico Si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Y yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero en grande bailar pegadito Yo no tengo para brindar champaña, pero si te besita en la playa Aunque es poco lo que yo traes con orgullo, todo lo que tengo es tuyo No tengo para darte ni un beso, pero si te besas No tengo para darte ni un beso, pero si te besas Yo tengo al menos de sufriría, pero aquí en las cuatro paredes Haría todo por comprar tu guía, casa con piscinas y dos y dos Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero en grande bailar pegadito Yo no tengo para brindar champaña, pero si te besas en la playa Aunque es poco lo que yo traes con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Y yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero en grande bailar pegadito Yo no tengo para brindar champaña, pero si te besas en la playa Aunque es poco lo que yo traes con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Vamos a ir al escenso que se llama Oye, compadre, compuso, compuso Vamos a ir al escenso que se llama Oye, compadre, compuso, compuso, compuso Allá, allá Allá, allá Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Discuta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Discuta las cosas buenas que tiene la vida Oye, es que el sol en el casino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una negra y cara en la cara Una cara en el aspecto Un amigo, un buen concepto Un perciente en mi venero Aunque no llegues primero Un pedacito de cielo Que no corra por dinero O que manda un día en celo Un pedacito de cielo Mira, mira, veneno Y verán las cosas buenas Que la vida es con amor Olvídate de estos venenos Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Discuta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Discuta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Discuta las cosas buenas que tiene la vida